Hola amigos de JM Pro, el día de hoy lunes 23 de octubre les tengo preparados 6 recursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. La División de Estrategia para Personas sin Hogar del Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de la ciudad de Asheville, el 24 de octubre realizará una sesión de aprendizaje centrado en las personas sin hogar. Esta serie de aprendizaje será expuesta por Debbie Alport ya que en base a su experiencia explicará a los miembros de la comunidad la oportunidad de aprender más sobre las causas, respuestas y acciones que rodean el problema de las personas sin hogar. La sesión se realizará en la Biblioteca Pack Memorial desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Bancop County Health and Human Services, el 24 de octubre realizará una sesión informativa denominada Manos Amigas, Cuidado de Crianza y Más Allá. El evento se realizará en East Public Library. Para obtener mayor información, llama al 828-250-5500. Así es, llama al 828-250-5500. Banco Partnership for Children, el 24 de octubre realizará una sesión informativa en línea sobre complementos salariales y apoyo a la educación superior. Habrá dos turnos de 1 a 2 de la tarde y de 6 a 7. Es necesario realizar una cita y para obtener mayor información, llama al 828-285-9333. Así es, llama al 828-285-9333. Henderson Community College, el 27 de octubre, realizará un evento gratuito por Halloween. Las actividades para los niños incluirán pedir dulces, refrigerios y ver la película Coco al aire libre bajo las estrellas. Nota, los disfraces son bienvenidos, pero no obligatorios. Unidos WNC está ofreciendo clases de inglés de manera gratuita los martes de 7 a 9 de la noche. Las clases se desarrollan en 22 Barlet S.D. Silva en C28779. Para obtener mayor información, comunícate al 828-242-7345. Así es, comunícate al 828-242-7345. Highwood Community College, el día 8 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, realizará un evento denominado Jornada de Puertas Abiertas sobre Carreras en la Industria, en el 112 Parque Industrial Drive, Waynesville, en C28786. Y esto fue todo en nuestro bloque de recursos. Si conoces algún evento o festividad en beneficio de la comunidad, no dudes en escribirnos. No olvides visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos JTB Pro Community Media.